Y estamos de regreso, damos la bienvenida en estos momentos a Gabriel Paez, director de Encuentros con el Cine, quien nos tiene algunas novedades que de hecho van a interesar a muchas personas, a muchos jóvenes del Cantón Girón y de todos los lugares a donde llega la señal de Girón TV y también de Chiras.net. Gabriel, bienvenido, buenas noches. En primer lugar, coméntenos, ¿cuál es el proyecto que ustedes están llevando adelante, que es a nivel nacional y que ahora se está presentando aquí en la provincia de la SUA? Bien, bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a todos los telespectadores. Muchas gracias. Nosotros llegamos a la SUA con el proyecto Encuentros con el Cine. Encuentros con el Cine se trata de una nueva manera de producir cine en el Ecuador. Es la primera cadena de formación, producción y distribución de cine a nivel alternativo. Nosotros damos talleres gratuitos para jóvenes de comunidades rurales del Ecuador, en este caso en particular de la SUA, sobre cine y actuación. Es decir, ellos aprenden con nosotros todo lo que tiene que ver con cine, cámaras, sonido, dirección de arte, producción y además actuación específicamente para lo que es cine. Nosotros seleccionaremos a 20 jóvenes mayores de 18 años de cada uno de los cantones de la provincia de la SUA. Para participar de una residencia artística que se dará en la ciudad de Paute durante los meses de agosto y septiembre, julio, agosto, septiembre. Son tres meses de residencia artística en donde 20 jóvenes van a vivir, digamos, la experiencia de sus vidas y nos van a transmitir un poco a nosotros lo que es la SUA y a través de la película que hagamos con ellos, les llevaremos un poco de lo que es la SUA y para todo el Ecuador y para todo el mundo. Ya, Gabriel, algo que me quedó, algo con duda. ¿Son 20 jóvenes de la provincia o 20 jóvenes de cada cantón? No, son 20 jóvenes de la provincia. En total son 20 porque es una sola residencia y 20 es un número ideal para transmitir el conocimiento y que sea recibido de la mejor manera. Para nosotros uno de los principales objetivos realmente es construir o formar comunicadores y generar la posibilidad de que chicos que por ahí no tienen la cercanía al estudio formal de lo que es el cine o la televisión o los medios audiovisuales tengan la posibilidad con encuentros con el cine de acercarse, conocer la herramienta y un poco invitarles a que dejen su imaginación volar. De ahí a lo mejor nace justamente la direccionalidad que tiene en áreas rurales que es donde se les escogitan a los jóvenes. Así es. Para nosotros es muy importante abrir esta posibilidad, sobre todo a comunidades rurales, porque de alguna manera la comunicación audiovisual y el cine en particular ha sido durante toda la vida vedado a élites económicas, es decir, si uno no tenía la posibilidad económica para acceder a una formación institucional de lo que es cine y audiovisual, simplemente no podía tenerla o eran muy escasas las oportunidades. Entonces para nosotros es muy importante reconocer que hay jóvenes muy talentosos que no tienen la posibilidad de acceder a este tipo de formación y para nosotros es valiosísimo también la necesidad de rescatar comunicadores en cada uno de estos cantones, porque es una profesión muy importante que recae mucha responsabilidad en quienes la profesamos, digamos, porque es la manera de acercarnos con el resto de personas. Entonces para nosotros es importante eso, generar esa posibilidad, abrir nuevos espacios de formación. En esta oportunidad nosotros vamos a generar la oportunidad para 20 chicos que van a hacer la primera película filmada íntegramente en el Azuay por jóvenes de comunidades rurales. Ahora, ¿qué ocurría si durante la selección jóvenes que también han buscado una oportunidad a lo mejor en Cuenca y no han tenido y dicen voy a intentar ahora que va a haber estas opciones en los cantones de la Azuay? Están cordialmente invitados. Nosotros no le cerramos la puerta a nadie. Un poco, el único requisito, digamos, es que sea mayor de 18 años y que tenga la libertad, si lo podemos llamar así, de acudir durante tres meses a vivir con nosotros. Es decir, que tres meses de su vida tienen que estar fuera de casa y sobre todo concentrados en un proceso muy intenso de formación y de producción. A veces nos ha pasado ya que llegan chicos con muchas ganas de salir en cámaras por la novelería, porque sí, vamos a actuar, pero llegan y se encuentran con que es un trabajo muy esforzado que requiere de mucha intensidad, de mucha tensión, de mucha concentración, de mucha energía. Entonces, sí, nosotros no le cerramos la puerta a nadie en el casting. De hecho, invitamos a toda la gente que esté interesada con el tema de la actuación o de la manipulación de equipos que sea mayor de 18 años, pero que tenga la conciencia de que va a venir a trabajar y va a venir a aprender a cómo hacer una película. ¿Qué es lo que debería un aspirante o alguien que dice yo quisiera ir allá, pero no sé qué, necesito alguna experiencia, necesito conocimientos, como para que tenga mayor opción de acceder a esta oportunidad? En la selección nosotros le vamos a dar prioridad a la voluntad. Es decir, qué tantas ganas tienes de aprender y qué tanto puedes demostrar esas ganas para aprender. No tanto la experiencia, porque por ahí muchas veces nos ha pasado que nos encontramos con chicos que nunca antes habían tenido la posibilidad de tener una cámara en sus manos, pero que el talento estaba ahí, es nato, y que lo descubrieron en ese momento. Nosotros tenemos algunas maneras de identificar tal vez estos talentos, pero realmente lo que queremos nosotros es buscar jóvenes que tengan la voluntad, las ganas de aprender, las ganas de compartir esta experiencia con nosotros. Somos 10 instructores, todos profesionales del medio cinematográfico, algunos muy reconocidos. Va a estar con nosotros, por ejemplo, Tania Hermida, que es una reconocida cineasta cuencana. Ella tiene la película ¿Qué tan lejos? y en el nombre de la hija. Ella nos va a ayudar en el guión, en la construcción de las historias. Va a estar Montserrat Astudillo también, que es una reconocida actriz del medio. Es decir, es la posibilidad de que los chicos también se vinculen con profesionales del medio y que puedan absorber ese conocimiento. Ahora, el casting, como se lo denomina aquí en Girón, ¿cuándo se lo va a desarrollar? Bien, esta es una cordial invitación para todos los jóvenes, hombres y mujeres mayores de 18 años que estén en Girón o alrededores, porque también queremos que quede muy claro que no es solo en Girón que vamos a escoger a la gente, sino que aquí se va a hacer el casting. Pero si es que viene gente de los alrededores, siempre serán bienvenidos. Nosotros, cabe mencionar que vamos a realizar una función de cine gratuita para toda la comunidad de aquí en Girón, previa al casting. Como una manera de socializar lo que ya se hizo en la primera edición del proyecto Encuentros con el Cine en Santa Elena. Y vamos a presentar la película el día viernes 16 de mayo a las 7 horas 30, 19 horas 30, en el Salón de Eventos COAC, Señor del Girón. La cooperativa. Así es, a las 7 de la noche, 7 y media de la noche, vamos a estar presentando Santa Elena en Bus, se llama la película. Y que es la primera experiencia de este proyecto. Exactamente, es la primera experiencia y así la gente va a tener la posibilidad de ver cuál es el resultado. Es una película que ha estado en festivales alrededor del mundo, que ha sido traducida a tres idiomas, que se ha paseado por todas las salas de cine del país. Es decir, es una película, de verdad. Entonces, invitamos a la función que va a ser el viernes 16 de mayo a las 19 horas 30 en el Salón de Eventos COAC, Señor del Girón. Y el casting, que va a ser al día siguiente, el día sábado, 17 de mayo, nosotros vamos a estar también en el Salón de Eventos COAC desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Es decir, vamos a estar todo el día sábado recibiendo a los jóvenes que estén interesados en participar de este proyecto y convertirse tal vez en los nuevos cineastas de la SUAE. Bueno, esto se desarrollará en la presentación de la primera película que se ha rodado ya mediante este sistema que se lo hizo Santa Elena en bus en el Salón de Eventos de la Cooperativa de Oro y Crédito Señor del Girón, que está localizada en la calle Antonio Flor y Calderón. Muchos lo conocen. Ahora, con esta primera experiencia que ustedes tuvieron, los jóvenes que participaron en esta película, ¿qué es lo que manifiestan? ¿A qué se dedican ahora? ¿Hubo algún cambio a lo mejor en sus vidas? Sí, yo creo que por eso hacemos esta experiencia nuevamente. Es lo que nos motiva a creer que esto es un proyecto que realmente vale la pena, no sólo por la película que se termina, no sólo porque estamos realizando una película, sino porque realmente es un proceso de vida para muchos jóvenes. En Santa Elena nosotros tuvimos, fueron 50 jóvenes, 49. Fueron 49 jóvenes de toda la provincia de Santa Elena, entre 15 años y me parece que la mayor tenía alrededor de 45 años. Muchos de ellos están actualmente trabajando en su formación, es decir, una de ellas, por ejemplo, está yendo a estudiar a la Universidad de las Artes, la carrera de cine, una actriz maravillosa, que la van a ver, los que puedan tener la posibilidad de ver la película van a conocerla, a la actriz de la que estoy hablando, ella se llama Jocelyn Merchan. Por ejemplo, el actor principal de la película, él ahora da clases de cine a jóvenes después de esta experiencia. Bueno, él tenía una experiencia previa en teatro, él había sido actor de teatro en Santa Elena durante 10 años y esta experiencia le cambió un poco la idea de lo que es actuar y lo que es la comunicación audiovisual y ahora está dando clases. Muchos chicos nos envían sus proyectos para que nosotros les demos sus comentarios, sus sugerencias, tenemos otra chica que está estudiando fotografía, es decir, yo entré a este proyecto pensando en que si es que logro topar a uno de todos los chicos con los que trabajo, es una tarea cumplida. Pero realmente tenemos alrededor de 20 chicos de la experiencia anterior que están activos, digamos, en el proceso de ser los nuevos comunicadores del país. Ahora, ¿de dónde nació esta idea? Empezaron en Santa Elena, pero antes de ello, ¿cómo se formó esta visión para ustedes? Bien, esto nace hace algún tiempo, alrededor del 2009, con Isabel Rodas, que es la productora ejecutiva del proyecto, un poco nos pusimos a analizar cuál es la realidad del cine ecuatoriano y nos encontramos ahorita en una realidad que no existió nunca, que es que la producción ha crecido en un 300% desde el 2007, es decir, se viene produciendo mucho cine en el Ecuador. El problema es que hay un agujero negro entre lo que se produce y el cine que se consume, es decir, ¿en dónde están los espectadores de nuestro cine? No lo sabemos. Hay muy pocas películas que tienen un renombre o que llegan a ser vistas por mucha gente y eso se da en parte por un tema de que apenas el 10% de la población del Ecuador tiene acceso a una sala de cine. Es muy poco y la absoluta mayoría de esas personas que van a una sala de cine van a escoger siempre la producción extranjera, la producción de Hollywood. La taquilla mundial. La taquilla mundial, exacto. Y no es que eso esté mal. El problema es que no existe o no ha existido un espacio en donde el cine que se hace en el Ecuador se acerque al ecuatoriano promedio, tenga una posibilidad, una ventana al ecuatoriano promedio. Entonces, un poco nosotros, identificando este problema, nos preguntamos, ¿y ahora qué hacemos? Siendo cineastas, nosotros venimos haciendo cine en el país desde hace 10 años más o menos y nos enfrentamos a esta necesidad de qué pasa con nuestro público, en dónde está. Entonces, también nos dimos cuenta que, lo que decía al principio, que muy poca gente tiene acceso a la formación. Es decir, hay muchos cineastas escondidos. Decía uno de los mismos chicos de Santelena, estamos escondidos abajo de una piedra y nadie nos ve. Y es verdad, hay muchos chicos con mucho talento que, por la falta de posibilidades, no han tenido este acceso a la herramienta cinematográfica o herramienta audiovisual. Y con Isabel, pues nos propusimos la locura que era en ese momento de irnos a vivir a la playa, a Santelena y crear este proyecto para jóvenes de comunidades rurales con la gran idea de hacer una película. ¿Por qué una película? Porque normalmente nosotros ya hemos dado talleres más cortos, en donde en una semana se les da algo de información, se hace un cortometraje, pero esos cortometrajes se quedan guardados en el cajón de los participantes. Y para nosotros era muy importante que el proceso devenga en un producto que llegue al consumidor promedio, digamos, al ecuatoriano promedio. Bueno, y justamente ese producto de la primera película nos comentaba antes de esta entrevista que ha sido mostrada a nivel internacional y traducida a otros idiomas. Así es, esta película se tradujo, está traducida ya pues al inglés, al francés y al portugués. Estuvo en festivales en Brasil, estuvo en muestras, ha estado en Alemania, ha estado en Francia, ha estado en los Estados Unidos, en Nueva York, ha estado en Buenos Aires, ha estado en Bolivia. Es decir, y sigue rodando, todavía tiene, próximamente va a estar en Ecuador TV. Es decir, ha sido un producto que ha permitido de alguna manera que ese proceso en el cual se vieron involucrados estos jóvenes en Santa Elena tenga una devolución real, que no se mide en dinero, que no es un tema económico, que no es un éxito de taquilla, porque nosotros no apuntamos a los cines. Si bien salimos en salas de cine, para nosotros más importante es agarrar la película y llevársela a la comunidad en donde fue producida. Nosotros lo que hacemos después de la película, y por eso digo que es una cadena de formación, producción y distribución, nosotros llevamos la película, así como la vamos a traer ahora a Girón, la llevamos a todas las comunidades de la provincia y después del país, en funciones de cine itinerante. Producto netamente ecuatoriano y netamente de la región en la que se produce. En este caso, netamente azuayo. Gabriel, si reiteramos, por favor, el día que va a ser el casting aquí en Girón, para que muchas personas, muchos talentos escondidos, como me estaba hace un rato, a lo mejor está su oportunidad aquí en este proyecto. Bien, entonces invitamos a la gente de Girón y sus alrededores a la función de Santa Elena en Bus, que va a ser el día viernes 16 de mayo, a las 19 horas 30, en el Salón de Eventos Coac, Señor de Girón. Repito, viernes 16 de mayo, 19 horas 30, en el Salón de Eventos Coac, Señor de Girón, la película Santa Elena en Bus. Y el día siguiente, sábado, 17 de mayo, de 9 a 18 horas, vamos a estar recibiendo a los chicos jóvenes que quieran ser parte de este evento. Y también quiero invitar a la gente que esté cerca de Santa Isabel, si es que no pueden acercarse hasta Girón, vamos a estar también en Santa Isabel. La función de Santa Elena en Bus va a ser el día jueves 15 de mayo, a las 19 horas 30, en el Coliseo de Deportes. Y el casting va a ser el día viernes 16 de mayo, de 9 a 18 horas, en el municipio de Santa Isabel. Así que están cordialmente invitados todos y todas quienes quieran venir a ser parte de esta gran aventura. Algo más que acotar, Gabriel, antes de concluir con este diálogo. Sí, es importante contarles que uno siempre pregunta, ¿y de qué va la película? ¿Qué me cuenta la película? Para mí es súper importante que la gente que quiera participar sepa de qué va la película. Nosotros no tenemos un guión creado, nosotros creamos el guión con los jóvenes que vienen a participar. El primer deber que se les manda a los chicos que han sido seleccionados es ir a conversar con sus abuelos y traernos a clases las historias de sus abuelos, es decir, las tradiciones que vienen desde el oral, desde la tradición oral de los pueblos. Entonces, nosotros lo que hacemos es seleccionamos estas historias, como por ejemplo, bueno, acá tengo entendido que está la historia del señor de Girón, que fue el que hizo crear el agua, ¿verdad? Que llegó el agua gracias a él. Es decir, ese tipo de historias nosotros las convertimos en un guión cinematográfico y las plasmamos en la película. En una historia de carretera va a haber un hilo conductor que una todas estas historias que nos cuentan los chicos a manera de recorrido por la provincia. Entonces, no solo vamos a conocer Girón y las historias de Girón, sino también vamos a recorrer por las carreteras de todo el Azua y conociendo la provincia. Así que, además de ser una película, además de ser un proceso de formación para los jóvenes, es una herramienta que nos permite rescatar la identidad cultural de nuestros pueblos. Muy olvidada, por cierto. Y sí, el reggaetón viene ganando terreno. Bueno, con este proyecto esperemos empatarle e ir repasando. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias también a Gabriel Paez, director de Encuentros con el Cine y estaremos pendientes de lo que ocurra con este proyecto y obviamente por ser un medio local con lo que suceda también en el casting que se desarrollará aquí en el Cantón, Girón. Gabriel, gracias y éxitos en el proyecto que ustedes llevan adelante. Muchísimas gracias. Nos vamos a un corte comercial. Enseguida retornamos con ustedes. Gracias.